Procedemos entonces a la declaración conjunta del encuentro presidencial y décimo gabinete binacional de ministros Ecuador y Perú, firmado en Macas el 7 de octubre de 2016. Por Perú, el señor presidente Pedro Pablo Kuczynski. Por Ecuador, el señor presidente Rafael Correa Delgado. Gracias. 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 Bueno, muchas gracias presidente Correa. Hola, aquí coincidimos por unos meses y hemos coincidido antes, cuando éramos ministros de Hacienda de nuestros respectivos gobiernos hace 11 años y ahí también coincidimos, o sea que no sea cada 11 años. Y muchas gracias por toda la colaboración. En este acuerdo hay cosas absolutamente de cajón, como la protección al medio ambiente, levantar los estándares de salud en las zonas de frontera, la nutrición, la lucha contra la anemia. Pero hay algunos acuerdos específicos que vale la pena mencionar. El primer grupo tiene que ver con conectividad. Las carreteras, que ya estaban algunas en proceso, hemos hecho un trazado nuevo que se tendrá que estudiar de Loja a Saramiriza directo en vez de ir al sur y volver a ir al norte. Segundo, hemos decidido ir adelante con la interconexión eléctrica de 500 kilovoltios en vez de la conexión actual de 220. Eso va a mejorar mucho las posibilidades de integración energética entre los dos países. Tercero, hemos hablado del ducto, del oleoducto norperuano que está ahora en mantenimiento y reconstrucción, pero que estará listo en unos meses como una posibilidad para evacuar el petróleo del lote 86 del Ecuador hacia el Pacífico. Y cuarto, hemos hablado de simplificar todo lo que es roaming, celulares, etcétera, que es un tema un poquito complicado, pero en el cual se ha progresado. Y también hemos hablado del transporte y hay un grupo que se encarga en los próximos cuatro meses de ver qué solución le podemos dar a eso. Y hay un acuerdo secreto. Y el acuerdo secreto es no más palabras pasivas en los acuerdos. No más fortalecer, coordinar, implementar, etcétera, etcétera. Hay que hablar el castellano en blanco y negro sencillito para no refugiarnos en palabras para evadir la acción, sino que las palabras sean acción. Eso es lo que buscamos y, Presidente, muchas gracias por esta atención maravillosa que nos han dado aquí en Macas. Mil gracias. Gracias a usted, Presidente. Gracias por honrarnos con su visita. Miren, estos son mecanismos muy eficaces y muy eficientes de trabajo. Se ha avanzado muchísimo. Algunas veces las declaraciones finales no representan todo el contenido. Como bien dijo el Presidente Kuczynski, hay cosas de cajón que le encanta la diplomacia, que amamos al medio ambiente, la equidad de género, la paz, la armonía, etcétera. Pero hay cosas muy concretas. Por ejemplo, y les tengo que ser sinceros, en este gabinete se ha destrabado la cuestión de la interconexión de 500 kilovoltios. Eso permitirá al Ecuador enviar energía hasta Chile y permite al Perú generar ingresos por venta de servicios, la transmisión a través de su territorio. Permítela complementarse. Si Ecuador tuviera un problema energético, recibir energía de Perú y viceversa. Son grandes avances para una verdadera integración, que ya no es solo un sueño de nuestros libertadores, sino una verdadera necesidad de supervivencia. Eso es entre las cosas buenas, son mecanismos muy eficientes de acción. Presidente, con la experiencia de los años, que esa verborrea que vimos hoy día, esa palabrería, nos ponga atentos, hay que estar siempre atrás, porque si uno se descuide un momento, se retrocede. Me pareció escuchar las declaraciones de hace 10 años, que la transversalidad del eje de la constituyente, de la planificación, de la preinversión, de yo qué sé qué, ¿verdad? En vez de decir si se hace el mercado o no. Me parecía escuchar las declaraciones cuando llegué a la presidencia. Por eso hay que estar atrás de cada cosa hasta que haya un verdadero cambio cultural y aprendamos a ser muy concretos, muy contundentes, para trabajar por nuestros pueblos. Porque, como decía al inicio de este gabinete, no solo hay tiempo que perder, sino que tenemos que recuperar el tiempo perdido. Pero estos gabinetes también sirven, queridos compañeros, sobre todo de Perú, nosotros tenemos un poco más de experiencia en esto, de hecho ya me estoy yendo yo, y ustedes están llegando, para conocerse, generar confianza, empatías. Y créanme que eso es sumamente importante para el trabajo en beneficio de nuestra gente, de nuestras naciones. Hace un momento vimos un hecho que pareció trivial, banal, pero que es histórico. A nuestros dos ministros de defensa cantando juntos, Ecuador, Perú. Imagínense 18 años antes. De hecho decíamos con el presidente, como ministros de defensa son unos grandes cantantes. Pero imagínense eso 18 años antes. Era imposible. Ahora parece trivial. Esos son los grandes cambios entre Ecuador y Perú, los grandes cambios en la patria grande. Así que es un mensaje de felicidad, de esperanza para nuestros pueblos, pero hay que seguir trabajando, insisto, no solo ir rápido, sino recuperar el tiempo perdido. Para mí este último gabinete binacional con Perú. Para usted es el primero, presidente. Buen viento, buena mar, mucha suerte en sus funciones. La alegría de Perú es nuestra alegría. Bienvenido siempre. Y que viva Perú, que viva Ecuador, que viva la patria grande. Muchísimas gracias, señores presidentes, señores ministros. De esta forma damos por finalizado el encuentro presidencial y el décimo gabinete binacional de ministros Ecuador y Perú. ¡Gracias!